Hace pocos días una madre desesperada suplicaba lo siguiente Mi punto ahorita es para pedirle por favor a la empresa de Cajacopi que me haga la remisión del niño a un cuarto nivel en otra ciudad ya que mi hijo lo requiere ¿Cómo está el niño? ¿Cómo lo ves? Mi hijo ahorita está muy deteriorado Él a raíz de todas las enfermedades e infecciones que le han dado pues ahorita se encuentra bastante, bastante deteriorado mi bebé Una leucemia para un niño de esta edad de año y medio es muy grave El milagro que pedía la madre del niño Emanuel David Portón Luquez de año y medio quien padece leucemia sucedió Su EPS autorizó su remisión a una clínica de cuarto nivel y en las próximas horas será trasladado a Barranquilla En las últimas horas gracias a Dios me le hicieron la remisión al niño para un cuarto nivel en Barranquilla, en la ciudad de Barranquilla en una clínica que se llama San Martín Me llamaron esta mañana de acá de la clínica y me dijeron tu hijo ya fue aprobado para la remisión, arregla todo, que te vas ¿Se escucharon tus súplicas? Sí, gracias a ti Yair por permitirme y me abriste este espacio aquí para que ellos de pronto hicieran un poquito más de caso a mis peticiones Así, como tú decías que así te tocara llegar hasta la Conchinchina pero lo tenías que salvarle la vida Sí, y si me hubiera tocado ir a la Conchinchina la Conchinchina hubiera ido pero gracias a Dios no fue tan necesario llegar tan lejos ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás tú ahora? La verdad muy feliz Esta mañana que me dieron la noticia no cabía de la felicidad porque es algo que estábamos esperando y primeramente pues gracias a Dios que escuchó nuestras súplicas y a esas personas que se pusieron la mano en el corazón y me hicieron la remisión para mi hijo ¿Cómo ves tú ahora al niño? ¿Cómo se encuentra? Pues está bastante estable el médico dice que está estable que pues está apto para su remisión porque me decían primero en Cajacopi que no lo podían remitir porque él estaba en un estado crítico, agudo entonces por eso y que no lo podían remitir pero él está estable y el médico me dice que puede viajar perfectamente Mándale un saludo a todas las personas que te apoyaron por redes sociales como si pudiste ver la nota había muchísimas personas allá brindándote su apoyo Sí, muchísimas gracias a esas personas que me brindaron su apoyo que quisieron ayudarme en la situación de mi hijo que me brindaron por si necesitaba algún abogado o alguna cosa que sin ningún costo o nada de eso pues me brindaron fundaciones en las que puedo hablar también para lo de la leucemia de mi hijo y todas esas cosas muchísimas gracias a todas esas personas que pues estuvieron ahí pendientes de todo lo que pasaba con la remisión de mi niño Un saludo a los televidentes de CNS Noticias Y un saludo a mis televidentes de CNS Noticias y pues gracias a que lo ven siempre pues pudimos hacer algo por mi hijo Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18-D 20-50 Los Caciques